Como decía, con la instalación del árbol de navidad acá en Siloé, hoy 10 de diciembre de 2022, aquí en el mirador de Yo Amo a Siloé. Hoy 10 de diciembre de 2022, con el cable aéreo de Siloé suspendido en su operación, la tarde fría con amenaza de lluvia acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé.